Más de cuatro millones de colombianos le cumplieron al séptimo simulacro de evacuación. En Bogotá participaron hospitales, jardines infantiles y centros comerciales. A las nueve de la mañana, miles de empleados oficiales, oficinistas y bogotanos del común le cumplieron la cita al simulacro de evacuación. Hemos estimado a unos dos millones de personas que participaron en el simulacro, pero más que eso, resaltar la diversidad de instalaciones que se hicieron partícipes, hospitales, jardines infantiles, a las universidades. El ejercicio también se realizó en 905 municipios del país. Más de cuatro millones de colombianos participaron en el simulacro a lo largo y ancho de todo Colombia. En la Torre Colpatria de Bogotá, la operación fue milimétrica. Vamos chicos, agilicen por favor, vamos a ubicar los pisos rápido. Hay que estar preparados y hay que hacer que todos seamos conscientes de que en un caso de urgencia tenemos que evacuar y tenemos que ser solidarios. En total 7.800 entidades públicas de Colombia participaron.